Usen las reservas de armas y coloquen sus claymores si les quedan. Posiciones defensivas. Un UAV cargado de misiles se dirige a su posición. Misil AGM en línea. Un cuarto de misión acabado. Siga así. Cinco más caídos. Buen tiro, sí señor. Ya queda poco. Quedan cinco. Misil AGM en línea. Cuatro más. Misil AGM en línea, repito. Misil AGM en línea. Quedan tres. Dos más. Uno más. Misil AGM en línea. Misil AGM en línea, repito. Misil AGM en línea. AGM desactivados. Misil AGM en línea. Buen tiro. Aparecen al menos tres bajas. Ha avanzado un cuarto. Siga así. Lleva la mitad. Misil AGM en línea. Tres más. Cinco más caídos. Buen tiro, sí señor. Misil AGM en línea. Está progresando. Un cuarto completado. En la viana. Un camión menos. Ya casi está. Está cerca. No pare. Misil AGM en línea. Cinco más. Quedan tres. Han caído. Misil AGM en línea. Uno más. Vesión cumplida.